hola amigos de modo deporte así sería el once titular que mandaría a carlos compagnucci ante carlos stein por la fecha 3 del torneo closura liga 1 bexson 2022 con carballo en el arco corso alonso quini santillán en la primera línea en el medio campo arrancaría giving barco más arriba polo quispi quintero y en el ataque estaría azúcar por su lado el equipo del técnico daniel valderrama comenzaría con los hada en el arco méndez techera molina fajardo y andía conformarían la línea defensiva en el medio campo estaría palacios moreno vargas y sosa en el ataque estaría solo leyes cabe resaltar que este partido se jugará el 24 de julio a las 3 y 30 de la tarde hora peruana si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo